Me toca un pelo a lo que siento, a la gauda de él. Te amo, te amo, eternamente te amo. Te amo, te amo, eternamente te amo. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano, eternamente tu mano. Te amo, te amo, eternamente te amo. Te amo, te amo, eternamente te amo. Te amo, te amo, eternamente te amo. 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 Te amo, eternamente te amo.